Te cumplí la promesa de no verte más Cada día que pasa es un paso atrás Tú cumpliste tu parte, no marcaste más Me quedé esperando tus sueños y la tempestad Pero te confieso, todo el día estoy pensando en ti Y me muero por salir corriendo para ir por ti Pues te extraño, si pudiera un día el tiempo regresar Y me diera chance de volverte a hablar Te diría que te extraño No hay momento que no piense en replantear Esa guerra que planeaba sin rival Y yo te amo Te cumplí la promesa de no verte más Sonriente paseaba las calles de la soledad Reescribí nuestra historia una y otra vez Entre tu personaje y el mío tienen un revés Pero te confieso, no he dejado de pensar en ti Siempre te lo juro, siempre estoy pensando en ti Pues te extraño, si pudiera un día el tiempo regresar Y me diera chance de volverte a hablar Te diría que te extraño No hay momento que no piense en regresar Ir a tu casa y preguntarte cómo estás Y yo te amo Te amo Te amo